hola bienvenidos todos en esta ocasión vamos a preparar un delicioso atole de leche y para eso vamos a ocupar dos litros de leche de la de su preferencia un litro de agua harina para espesar pueden utilizar harina de trigo maseca o también masa de maíz vamos a ocupar azúcar cantidad al gusto para esta cantidad voy a utilizar cinco piloncillos y una rajita de canela pues estos son nuestros ingredientes y vamos a la estufa por aquí ya tengo la olla donde voy a preparar y voy a poner el litro de agua vamos a poner también el piloncillo y también la canela vamos a esperar que el piloncillo se desintegre muy bien prendemos la estufa y ya que se haya desintegrado bien el piloncillo y haya hervido con la canela volvemos aquí a la olla voy a poner la harina en un refractario ponemos agua y vamos a desintegrar muy bien recuerden que la harina es para espesar el atole como también les comento pueden utilizar masa masa de maíz o maseca muy importante antes de agregar la harina al atole hay que colar bien estos grumitos hay que quitárselos porque si no se quedan en el atole y son incómodos para tomar como la leche que yo tengo está fría la voy a poner a calentar en esta olla porque si se la ponen helada a lo que tenemos ahí que es la canela y el piloncillo puede que se les corte así de que vamos a ponerla a una temperatura calientita para poderla agregar a nuestra otra olla aquí ya se desintegró el piloncillo ya tiene un ratito hirviendo y por este lado puse a calentar la leche para que cuando se la ponga a esta olla que está bien caliente no se vaya a cortar por aquí ya se le quitó lo frío a la leche voy a retirar y se la voy a poner aquí al agua que tiene el piloncillo y la canela y vamos a dejar que suelte el hervor hay que estar aquí al pendiente bajamos el fuego para que no se nos vaya a derramar la leche esos puntitos que ven ahí es polvito que se le salió a la canela vamos a comenzar a preparar atoles ya se acercan los fríos así de que bueno hay que estar manteniendo unos calientitos y bueno esta es una muy deliciosa opción este atole es muy popular por lo general en los lugares donde venden tamalitos pues el atole de leche es muy solicitado yo ya probé el atole y le puse otros dos piloncillos aparte también vi que mi piloncillo no está muy oscuro entonces para que no me quede tan blanco el atole le puse dos piloncillos más ya dependiendo del que ustedes se encuentren pues va a ser el color que va a tomar hay un piloncillo que es más oscuro y pues le va a dar un color más cafecito en mi caso el piloncillo como ustedes vieron no está muy oscuro así es de que le puse otras dos dos piloncillos y vean le estoy quitando las boronitas porque sigue soltando la canela aquí ya empezó a hervir la leche a ver si alcanzan por allí a apreciar vamos a seguir moviendo un minutito más en la cámara se ve muy blanco el atole y acá fuera de cámara pues ya se ve más beisecito y vamos a seguir moviendo a fuego bajito así de esta manera no se nos tira la leche no se derrama y vean ahí está hirviendo ya después de que pasó un minutito que la leche está hirviendo vamos a ir agregando la harina y se la vamos a ir agregando poco a poquito sin dejar de mover esto hasta obtener el espesor deseado recuerden que ya el atole cuando enfría se pone más espeso se me pasó comentarles que también pueden ponerle maicena para espesar yo aquí exactamente mezclé una taza de harina en medio litro de agua para espesar tres litros de líquido que vienen siendo dos de leche y uno de agua para que ustedes se den una idea de aproximadamente cuanta harina y cuanta agua van a ocupar y en este momento probamos de dulzor para mi gusto está bien si ustedes quieren ponerle más dulzor pues le ponen azúcar a su gusto le voy a agregar unas dos cucharaditas más porque a mi esposo si le gusta un poco más dulce y seguimos moviendo hasta que suelte el hervor otra vez y seguimos moviendo hasta que suelte el hervor aquí huele delicioso vean la consistencia siempre moviendo con la cuchara hasta el fondo para que no se nos vaya a pegar cuando vean que comienza a hervir vamos a dejar otro minutito ustedes pueden apreciar ahí sigue hirviendo por aquí ya pasó un minutito de que está hirviendo el atole apagamos y muy importante cuando ustedes hagan el atole y no lo vayan a servir de inmediato hay que taparlo para que no se le haga una nata en la parte superior vamos a servir así quedó nuestro delicioso atole de leche espero se animen a prepararlo y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias!